Hola, mi nombre es Andrea María Navarrete Mogollón, soy la gerente de la Bicicleta desde la Secretaría Distrital de Movilidad y quiero invitarles a inscribirse para participar como votantes y candidatos y candidatas para los consejos locales de la bici. Estos consejos locales son escenarios de participación ciudadana para la construcción conjunta de la política pública de la bicicleta. El proceso es virtual, es muy fácil de registrarse, solamente tienen que ingresar a la página web www.participacionbogotá.gov.gov y seguir los pasos. Es importante que toda la ciudadanía interesada en apoyar y en construir conjuntamente este plan de acción de la política pública se inscriban y participen en este proceso.